Sí, a batido uno, queda otro, queda otro, con el camión. ¿Ha batido aquí? ¿Se revivió uno aquí? Por ventana, por el techo. Sí, sí, por ventana, por ventana. Vale. Yo es que entraba por la otra ventana. No pasa nada. Lo importante es entrar por una ventana. ¿Has quedado gente o no lo sabes? Yo creo que no, porque no se escucha. No, estoy abajo y no veo nadie. No, no cae nadie. Aquí hay gente comisaria. ¡Epa! ¡Qué hijo de puta me robó el chaleco! No te lo ha robado, te lo ha cogido prestado. No, no quiero robar la conciencia. Yo quería coger la pasta, ¿sabes? Y me ha cogido el chaleco. Vamos a leer la partida. Coger pasta y pillar cosas. Me voy a meter por aquí. Ahora, pero para banco. Crackeado. La pregunta es... Arriba, arriba, arriba. Me estás hundiendo. ¿Ha batido arriba? Sí, sí, estaba roto. ¿Arriba en combi o el de que da el de banco? Arriba en combi. Queda el de banco. El de banco lleva mierda, bro. El de banco lleva una mierda. El de banco lleva mierda. El de banco lleva mierda. ¿Arriba en todo? Sí. Sí, sí, aquí. Lleva mierda. Lleva wallhack. Lleva wallhack, bro. Lleva wallhack. Joder. No, porque a mí no me disparaban. A mí sí. A mí me está matando por todas las partes que salgo. De ahí no puedo salir. Sí, sí, sí. Lleva mierda. Ahí va, tío. Está rotísimo, tío. Yo no tengo plagas. Voy contigo, paisa. Está ahí. Está ahí a la izquierda. No ha salido porque yo no lo veo. Sí, yo... Como pega este chavo, ¿no? No ha matado. Muerte. ¿La he matado o no? Sí, sí, sí. Pero era un hacker de mierda. Creo que va a tienda. Va a tienda efectivamente. No. Sí, va a tienda. Tiro a U a ver. Estamos atrapándose. Ah, vale. Está caído uno a la derecha morado. En gasolinera. Pero un poco más... ¿Hacías, tío? A batido, a batido. Ahí hay uno ha batido. ¿Dónde están, Slim? Aquí arriba Muerto Muerto aquel Ahí cayó uno en morado ¿Aquí abajo? En el pico de gemela Abatido Abatido Buenísima Tienes uno Muerto, muerto Team Wave Tienes AW, ¿no? Sí, lo lanzo, ¿ya? Abajo Solo es uno, parece 3 por ahí 3 por acá, ¿eh? Ese es el otro team ¿Loto? Tiene uno Tiene uno con AU ¿Pero qué es esto, bro? ¿Qué es esto? Estoy safe, naranja, si pudiera salir Voy, voy ¿Afuera? Sí, afuera, en la esquina Abatido Abatido Ya siempre hay que subir a Barcelona esta, ¿eh? Abajo tenemos gente ya Acaba de entrar por aquí Abajo, abajo Abatido Abatido Hay dos más, ¿eh? Me han disparado Hay una gente abajo, escucho, ¿eh? Sí, sí, el Bounty Sí Sí, los tengo cerca Los tengo yo aquí abajo Falta Falta el Bounty, ¿eh? Sí Sí Buenísimo Bueno Coche, camión Camión, el concesionario Qué lástima, con la puta... Bro, pero como te tiró Con una piña te mató, bro De abatido Había tirado Sí, estaba abatido Mira, ahí está Abatido No hay más gente, ¿eh? Me estás pegando de Comi Me disparan de Comi ¿Me disparan de Comi? Sí, sí, de Poli ¿En qué parte de Comisaría? En la parte de ventana y la parte de arriba del top Voy a ayudar a Morao, ¿eh? Que está solo, tío Voy para allá Están en el otro hangar En el hangar que está marcado de Morao Roto el de Comisaría, arriba Vale, sí, sí Siguiente puerta, arriba Aquí, ¿eh? Justo arriba Te he dicho una pasada cosa de muro Estaba aquí, ¿eh? Aquí arriba Vale Yo creo que los de Comi, ¿eh? Lo escucho Está por el camión ¿Habatido? Sí, ha abatido uno Queda otro, queda otro Por el camión ¿Habatido aquí? Se revivió uno aquí Se revivió uno aquí Muerto Ay, yo Mira lo de Comi, ¿no? ¿o no? Mira mi AUG, ¿dónde está? Yo por detrás, ¿eh? Vamos y le cerramos Detrás, ¿me disparan? Joder puta El de la casa verde, creo No, 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 uno a la derecha, uno a la derecha, a la derecha, ahí En el techo, en el techo, en el techo, creo que hay uno en el techo No, no ha muerto, no ha muerto No ha muerto ¿Nuestra? Ah, bueno, ahora es tu coño Así que es algo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!